Caso Plaga. Tres procesados rindieron su testimonio anticipado. Hasta el momento, tres personas han rendido su testimonio anticipado en este caso, en el que se investiga a una presunta estructura criminal que habría captado a personas privadas de la libertad, ofreciéndoles acciones constitucionales a cambio de dinero, con la complicidad de funcionarios judiciales. En su testimonio anticipado, el abogado Javier A. señaló que colaboró con el procesado Lenin B. para agilizar la liberación de personas consideradas peligrosas. Agregó que la presunta organización criminal operaba en Azogues, Manaví y Cuenca, y contaba con la colaboración del abogado Cristian R. y el ex juez Bani M. y la ex jueza de Montecristi Gina Z. Por su parte, el procesado Joffre R. R., juez penal del Cantón Chone, a la fecha de los hechos, relató que cooperó con el grupo tramitando medidas cautelares en beneficio de personas privadas de la libertad. El testigo agregó que para tramitar el archivo del sumario que tenía, pagó altas sumas de dinero a jueces de Manaví y se reunió con Cristian R., quien, a cambio de su ayuda, le solicitó que otorgara medidas cautelares y restableciera los derechos políticos del expresidente de la República, Rafael C. Finalmente, Simón G. T., quien fungía como juez del Cantón Paján, narró en su testimonio anticipado que también colaboró con la presunta estructura criminal y recibió dinero por tramitar medidas cautelares en favor de varias personas privadas de la libertad, entre ellas Daniel S., sentenciado en varias causas. Según el testigo, este trámite fue solicitado por el abogado Cristian R., quien le aseguró que trabajaba con personas relacionadas con la política nacional y que contaba con el respaldo político de un asambleísta de la Revolución Ciudadana. Somos la Fiscalía General del Estado. Síguenos.